Con el objeto de fortalecer el grupo empresarial y aprovechar las eficiencias económicas, Avianca y la aerolínea Low Cost Viva Air consolidan una alianza que unifica los derechos económicos y busca generar mayor conectividad aérea local e internacional. Con esta alianza se busca fortalecer las compañías luego de una crisis compleja debido a la pandemia del COVID-19, que obligó a las empresas aéreas a adaptarse a nuevas formas de volar y fortalecer sus operaciones. Los accionistas mayoritarios de ambas aerolíneas anunciaron que Viva pasaría a ser parte del Holding Avianca Grove International Limited y Declan Ryan, socio fundador de Viva, pasa a ser parte de su junta directiva. Tal como lo establece la regulación, el control de las líneas aéreas se mantendrá totalmente independiente, es decir, continúan las marcas separadas y anuncian que tendrán precios competitivos que conectan 94 destinos. A las rutas de Avianca se suman 46 de Viva a nivel doméstico en Colombia y Perú y 14 rutas internacionales a Estados Unidos, México, República Dominicana, Argentina y Brasil. Las aerolíneas informaron que mientras no se logren las autorizaciones, la forma en que los usuarios, proveedores, empleadores y entidades se relacionan con las distintas aerolíneas seguirá siendo la misma, mantienen sus procesos internos y externos, así como sus canales propios de venta y servicios de atención al cliente. Roberto Criete, presidente de la Junta Directiva de Avianca, dijo que este nuevo y sólido grupo de aerolíneas beneficiaría a los clientes al tener una estructura de costos más eficiente, además de una red de rutas que proveería la conectividad directa entre destinos. También que le dará a la región un competidor sostenible en el tiempo.